Buenas, esto se llama Te Cuento el Libro Y te voy a contar un libro Vamos a hablar hoy de Ernesto Sábato al Túnel Bueno, Ernesto Sábato nació, después murió Nació el 24 de junio, era de cáncer, murió el 30 de abril de bronquitis Cuestión que el Sábato era de Argentina, doctorado en física, también pintado, un artista completo Y escribió este libro el túnel Muy interesante, era un ensayista también, muy interesante Bueno, ahora vamos con esto ¿De qué trata el túnel? Cuestión Y vaya por el año 1948, que es donde sale el libro publicado Vamos a remontarnos en el contexto histórico Juan Pablo Castel, el personaje principal del libro Era un pintor El muchacho va, cierto día expone todos sus cuadritos Era un nombre particular Él se, por el modo no decirle que era una persona taciturna Yo no quiero decir nada, pero quizá era de acuerdo No quiero decir nada, no quiero decir nada, bueno, había un cuadro en particular Que se dibujaba sobre él Una muchacha mirando una muchacha mirando una ventana Estaba el loco, ¿no? Mirando su pintura A ver si alguno la compraba, si garpaba En el cuadro este de la muchacha mirando por la ventana, ¿quién estaba? María Iribar Juan Pablo la ve y dice Que buena Se enamor Se enamor Se enamor La mira y dice Mira a esta piba cómo está mirando mi pintura Será que la comprará, pero qué muchacha interesante Bla, bla, bla Flashea Años luz con la muchacha Se va a la casa Se hace el Se ejecuta, digamos Pensando en la muchacha No, eso no dice en el libro Lo agrego yo, seguramente Sueña, dice con la muchacha Pensando ¿Qué le diría cuando la ves? Sí, bueno No sé cómo, pero la encuentro un día Cuestión Estaban en la plaza El muchacho se sienta al lado de María Y le dice ¿Qué pensabas vos de mi pintura? A esto la piba Tipo Se hace la No sé quién sos En realidad María sabía de lo que estaba hablando Bueno, se va todo decepcionado el otro Porque pensaba que le no sé Que le iba a decir Che, loco Sos un crack Un capo ¿Qué hacemos? No, no sé Cuestión que le dice No, ni idea de lo que me hablas, flaco Se va todo angustiado el Juan Pablo Para esto la sigue María Bastante Y le dice No, para Sí, me acuerdo quién sos No, te digo que Yo he encontrado en ese cuadro La profundidad de una mujer sola Me he sentido totalmente atraída Y he empatizado Con aquella pintura La cual estuvo El otro se enamoró más Del Juan Pablo Así que bueno Cuestión que ahí empieza toda una relación Medio tóxica Lo que llamaríamos hoy Los millennials La tóxica Estaban en una Los dos estaban en una El Juan Pablo estaba Pero Hasta los huevos La empiezas a amar Porque estábamos hablando de mil años En 1948 No, no, no Contestabas una historia con un fueguito Entonces la empiezas a armar Por teléfono a la casa La atiende La bucama Porque ya estaba en una buena situación económica Había bucamas Atiende Le dice No, sabe que la señorita Se ha ido para Para allá Para la quinta Que tenía en la quinta No, decía quinta No sé Cuestión que le dice Ay, joder ¿Cómo que está en la quinta? ¿Cómo que todavía no me amas? Así todo intenso Pero le ha dejado una carta Entonces dice Castelo ¿What? Yendo Fue Fue a la casa Golpea Pide la carta ¿Quién lo atiende? No lo atiende la señora Lo atiende El marido Sale un señor todo grandote Ciego En todos los sentidos Le entrega la carta al mismo hombre Para mí tenía una relación poliamorosa con María ¿Por qué te digo? Bueno, en cuestión Que le da la carta al tipo Y el otro el tipo Que la abre Y en la carta decía Juan Pablo Y yo también pienso en ti El otro todo Envergado Contento Va A la Bueno, va donde estaba María Ya en la quinta esta Están flashean Se da cuenta que María También tenía una relación amorosa Con el primo del marido Y dice La puta ¿Qué está pasando acá? Vos me engañame con el primo del otro Y a tu marido lo engañas conmigo Es un escafete No sé qué Que flasheó Cuestión que la María Era como María buscaba amor Nadie la entendía La pobre María Estaba sola y buscaba amor Se ve Quiso ser la amiga del Juan Castelletti Y se fue a encontrar Con un tremendo loco El otro va todo indignado Se va de la quinta Después se arrepiente Porque le habrá dicho De todo menos que era linda La llama Y le dice No, mirá que la María Se fue otra vez temprano Le dice La buscaba Para la quinta Le pide el auto prestado A un amigo Se va Directa Directamente Que le quedaba La iba a matar Lleva un cuchillo en mano Llega cuando Llega la quinta Se ve que Queda arriba la pieza Porque tiene que trepar Cuando entra la pieza María le dice ¿Qué has hecho? Y el loco le dice Vengo a matarte Cansado que me correa Vengo a matarte Cuestión que la mata Le mete cuchillazo ya por No sé La dejó por un colapso La mata Va Y le dice A la casa Digamos De la María Y le dice El marido Vos sabe que María La maté Porque te estaba engañando A vos El loco Se cree justiciar Yo creo que El marido Dijo Pero ¿Qué hacer? No tenía nada Cuestión que le cagó todo Algo tenían Habrán tenido Un recopado Porque le cagó todo Va Juan Carlos No No era Juan Carlos Ya le cambié Bueno Juan Pablo Castel Va a la comisaría Confiesa Dijo No La maté La loca Estaba con el primo Del marido Que el marido Me daña a mí La maté Bueno Gracias Lo meten preso Y Y el marido Legal Se termina matando Se ahorca Pobre ciego No entendía nada Quedó sin marido Y nada Se mató Así que bueno Y ahí termina Terminando este libro Con una reflexión Ahí Del boludo De Juan Castel Pensando María 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 Era la única Que había entendido Mi obra Diseñarte Eso es todo Lo que les voy a contar Sobre El hermoso libro De estos sábados Leanlo Leanlo Lean Está bueno Y nos vemos En otro video Marin Co sodio Lo que le dices Lo que le dices Lo que nos vemos Lo que le dices Tengo un Lo que les voy a contar